Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro Que me alcanzará No es que tu mirada No sea imposible Solo es lo por Como un camino Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Tomamos mi cariño Deberías ir a parar A la prisión Suena como un crimen Que me hayas mentido Que hayas engañado A este corazón Siguiendo la luna Siguiendo la luna No llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Que son de la madrugada Que son de la madrugada Que son de la madrugada Vamos mi cariño Que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño Ya no llores mal Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Para mí, para mí. Para mí, para mí.